y es que el vestuario de Alejandra Durán es cortesía de Sears porque Sears me entiende Muy bien, oye tenemos unos saludos ¿Verdad mija? Tenemos saluditos el día de hoy Brian Isael dice buenos días les agradecería mucho si le mandan un saludo a mi abuelita Ignacia Sierra, mejor conocida como Nachita, Nachita doña Nachita un abrazo, que no se pierde su programa ningún día, muchas gracias y que tengan un buen día, bendiciones, igualmente bendicen ustedes que bonita Nachita, un abrazo Nachita por estarnos viendo, Denise Alejandra hola buen día, dice guapo los conductores ah jaja, buen día, me entretiene mucho este programa, pues a usted nos entretiene también más y gracias por acompañarnos, Yasmín Ramos hola, me gusta mucho su programa, solo quiero que Ale de la receta del licuado dice que te tomas un licuado todas las mañanas y que des una receta, ah el licuado que nos tomamos en la mañana ¿Pero es licuado o es jugo? Pues es licuado Bueno es que nos tomamos dos, nos tomamos un licuado y luego nos tomamos un jugo, el jugo diles que es lo que lleva, el jugo a ver si se le antoja, es bueno no pues se me hace que así se le va a antojar verdad, pues es que vas a ver los ingredientes, es nopal apio, toronja y piña nopal, apio, toronja, todos los días todos los días, y la nopalito es muy bueno, ah, si, y la y el licuado el licuado plátano, papaya y y almendras o no, es lo que usted guste, así es bueno pues ahí está, para las personas que nos estaban preguntando Alejandra García, García García muchas gracias por estar ahí comunicando, te dice mando un saludo para mi mamá Blanca Saucedo, ¿tenemos más mija? tenemos más saluditos, ya fueron todos mira aquí hay unos saluditos para todas las personas que se están comunicando con nosotros, les recordamos nuestras redes sociales, bueno pues el facebook del cafecito de la mañana así es, el cafecito de la mañana así nos encuentra el facebook de mi Ale Durán es Ale Durán y es una es una fanpage, ahí y bueno este, el mío es Pepe Barbosa, así me encuentra, o mi twitter las personas que me están preguntando sobre mi twitter, bueno pues es Pepe Barbosa 44 gracias a las personas que están ahí pues interactuando con nosotros, ¿tienes saludo mija? a ver, ¿este quieres que lo dé? ahhh, sí, a ver dale a ver a no, no, este a ver mejor da este, mira este mero ok ahí está, ¿qué dice? de parte de Rocío Morris Pepe, saluditos le puedes mandar un beso cubano a mi prima Cristina por favor, muchas gracias ahí está un beso cubano, ¿quiere un beso cubano? y dile la frase nueva, por favor, también la frase nueva, ¿cuál es? ok, ¿al final? sí ¿al final? ¿doy el beso o después cómo? como tú quieras ok, va, mire hola, chica ay, Dios mío muy bien ahí está el beso cubano y, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y volvemos con más? regresamos y y y y y y y y y